Yo le doy con fe. Chambeo duro para sacar adelante a mi familia. Soy una super mamá y super esposa. Y porque entiendas Efe, tenemos fe en ti. Hemos creado Crédito La Super. Ahora tú tienes el poder de decidir y hacer realidad los sueños de tu familia. Dale con fe. Dale con Efe. Y pronto recibirás la Super Tarjeta Efe. Con un crédito aprobado para regalarle a toda tu familia. Solo entiendas Efe. ¡Gracias!